Se cumplen 100 años del nacimiento del pródigo literario que se consagró con solo dos obras, el libro de cuentos El Llano en Llamas y la novela Pedro Páramo. Juan Rulfo marcó la diferencia en la literatura mexicana y es que es uno de los autores nacionales más leídos en México y el mundo. En lugar de lucubrar, de hacer divagaciones, de hacer ensayos, de introducir su propia filosofía de la vida, que es muy característico en la novela, yo he intentado eliminar esos aspectos, entonces he dejado que los personajes actúen por sí mismos. El autor se trata totalmente de esa far de la obra. Juan Neponucemo Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917 y es el único autor mexicano del siglo XX con una gran dimensión universal. En 1936 se trasladó a México y en 1938 empezó a escribir. Se inscribe en el Centro Mexicano de Escritores donde elabora su obra. Solo publica fragmentos de obras que destruiría después y algunos cuentos sueltos en revistas, coleccionados más tarde en el Llano en Llamas de 1953. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina le nombra la cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Juan Rulfo también es autor de la novela Pedro Páramo en 1955. De un guión de cine, El gallo de oro, escrito en 1960. Editado en 1980 junto con otro guión, La fórmula secreta. Filmado por Rubén Gómez en 1965. Montserrat Navedo, Puebla Noticias.